este ciclo de conferencias panorama profético internacional y esta es la última conferencia la tercera y gracias a dios por todos ustedes que aman la palabra de dios y que están interesados en conocer que lo que pasa en el mundo la biblia es más moderna que el periódico de mañana en la mañana lo que pasa en el mundo ahorita la biblia lo profetizaba con miles de años de anticipación para que sepamos nosotros que dios el dios de la biblia es el principio y el final el alfa y la omega y él es el único que nos puede decir de dónde venimos quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos y la biblia es el único libro de todos los que se consideran religiosos que nos explica precisamente hacia dónde se dirige la humanidad vamos a ver en esta tarde en esta última conferencia en el libro de apocalipsis capítulo 11 que después de que hemos visto como el nacimiento de israel en el 1948 inició la cuenta regresiva del reloj profético de dios a lo que le sirvió el surgimiento de la onu como el primer paso para el gobierno mundial la reunificación de europa que hemos visto hoy en la mañana acerca de las 10 dedos del estatus nabuconosor que representan la última forma de gobierno mundial la biblia profetizó hace 2500 años que no iba a ser eeuu no iba a ser rusia no iba a ser inglaterra la nación más poderosa antes de que cristo regresara de acuerdo a la biblia el último imperio mundial van a ser 10 naciones 5 de europa y 5 del medio oriente que se van a unir para formar una confederación política de la cual surgirá el futuro y último dictador mundial que la biblia le llama la bestia o el anticristo o el hijo de perdición vemos pues ahora en cuarto lugar los satélites de comunicación en el capítulo 11 del libro del apocalipsis el apocalipsis fue escrito hace 2000 años por el último de los apóstoles de jesucristo juan fue el último en morir tal vez aquí tenía como 90 95 años de edad gracias y juan estaba exiliado en la isla de patmos ahorita me están llegando unos correos tengo un hijo mío ahorita que está allá en grecia que llevó a un grupo de de cristianos y me está mandando fotografías ahorita por correo en el iphone donde predicó pablo y este y silas en la cárcel que estuvieron en la en la colina del aeropago del aeropago que estuvo en capítulo 17 de los hechos y toda esa zona del asia menor ahí comenzó el evangelio porque ahí fueron fundadas las siete iglesias del apocalipsis lo que es ahorita toda esa zona que se encuentra ahorita en grecia en el asia menor parte de siria etcétera etcétera y fue ahí en esa isla de patmos que está enfrente del mar egeo si tú vas a grecia no pierdas este este tour a ir a la isla de patmos que es donde el gobierno romano mandaba a los exiliados políticos y juan se encontraba como de 85 años de edad como llegó ahí tal vez fueron como 5 10 años que vivió juan en esta isla y cuando ya estaba viejito juan como a los 90 95 dice la biblia que estaba caminando por la playa cuando yo una voz detrás de él y cuando juan voltea ve la figura de una persona con los ojos como de fuego el pelo blanco como la lana con un cinto forjado aquí fajado de oro con un vestido como de lino fino y con los pies refulgentes como el bronce bruñido dice juan que cuando vio esta figura que era cristo pero ya no el de la cruz era el cristo glorificado en el cristo que así va a regresar a la tierra cayó de rodillas y casi desmayado y entonces se acercó jesucristo y le puso la mano y le dijo no tengas miedo yo soy el primero y el último he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno entonces cristo se le aparece a juan y le da la revelación del apocalipsis la palabra apocalipsis con cae en lugar de conce en el griego significa quitar las vendas a los que les interese ponerlo o descorrer el velo permítanme explicárselos los griegos cuando iban a hacer la inauguración de una estatua la cubrían con una manta como actualmente si tú vas a ginebra cada año hacen en ginebra el show de los carros último modelos el último maserati el último ferrari el último lamborghini aventador o el último roll royce todos esos carros exóticos los presentan en europa antes de traerlos a venderlos aquí en eeuu y en américa entonces los carros los tapan con una manta para que seamos más modernos y está toda la gente con los periodistas y cuando quitan la manta se descubre el coche entonces este acto de quitar la manta se llama apocalipsis quita la manta se descorre el velo y se manifiesta lo que se encuentra detrás del velo el libro del apocalipsis dios nos corre el velo para asomarnos en el mundo espiritual nos descorre el velo y nos revela nos descubre lo que va a suceder antes de que él regrese en el mundo es lo que contiene el libro del apocalipsis la última revelación del espíritu de dios entonces el apóstol juan se encuentra en la isla de padmos cristo se le aparece y le revela todas las cosas que van a suceder y de todas las profecías que se encuentran apocalipsis que tardaríamos tres días en estudiar este libro más de una forma no expositiva versículo por versículo sino brincando las profecías vamos a escoger la del capítulo 11 versículos del 7 al 10 dice así apocalipsis 11 del 7 al 10 cuando hayan acabado su testimonio está hablando de los dos últimos testigos que se cree que van a ser moisés y elías otros creen que es moisés y enoc porque son los dos únicos personajes que no murieron y se los llevó dios al cielo los arrebató enoc fue el primero y elías cuando pasó un carro de fuego y se lo llevó entonces por eso se cree que estos dos testigos van a regresar porque son los dos únicos personajes en el antiguo testamento que no supieron lo que es morir y cuando hayan acabado su testimonio la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará que es el abismo el abismo en la habitación donde se encuentran los ángeles y los demonios encerrados en el infierno es otra prisión donde no hay ningún demonio en el infierno se encuentran todos los espíritus desde adán hasta nuestros días que rechazaron a dios antes de que cristo llegara al mundo se llamaba en el antiguo testamento el sheol que significa literalmente lugar de la sepultura o lugar de los muertos entonces cuando cristo viene al mundo dice la biblia que cuando lo enterraron su cuerpo se quedó en la tumba y dice primero pedro 3 que el espíritu de cristo se salió de su cuerpo y bajó al centro de la tierra hechos capítulo 2 no dejarás mi alma en el sheol bajo no evangelizar sino anunciar la victoria sobre satanás el pecado y la muerte entonces cristo revela en el evangelio de lucas que este lugar este compartimento en el centro de la tierra estaba dividido en dos de un lado estaban los condenados y de otro lado estaban los que se llaman el seno de abraham o en el paraíso los justos que estaban esperando que cristo muriera en la cruz para poder salir en otras palabras antes de cristo nadie fue al cielo todos los espíritus desde adán hasta cristo bajaban al centro al sheol al lado del paraíso y todos los incrédulos todavía siguen ahí en el lado en el griego se llama gena que es el infierno se tradujo infierno cuando cristo resucita a todos los que estaban en el lado del paraíso se los llevó con él efesios capítulo 4 se los llevó con él y ahora ya están en el cielo ausentes en el cuerpo según de corintios 5 presentes en el señor de cristo nuestros días si tú mueres hoy en la noche tu cuerpo lo creman o se lo come un tiburón o te queman o no importa lo que al cuerpo le suceda tu espíritu tu alma se salen de ti como lo vamos a ver y se van inmediatamente a la presencia de dios y ahí están esperando las almas y los espíritus a la resurrección del arrebatamiento para que la resurrección de los muertos resucite tu cuerpo y en el aire se va a juntar con tu alma y con tu espíritu y así estaremos siempre con el señor primero de salón licencias 4 16 y 17 primero de corintios 15 51 al 53 entonces esto es lo que cristo nos muestra en el libro del apocalipsis ahora bien porque se le llama al anticristo la bestia que sube del abismo pongan mucha atención cuando una persona fue poseída por satanás en la vida o por ejemplo alejandro el magno como un ejemplo antíoco epífanes que fueron personas o sadam hussein o adolfo hitler estaban poseídos por principados no por demonios tenían principados controlando estos líderes para subyugar con un poder demoníaco a las multitudes a las masas y seducirlas para hacerles creer que él realmente era el mesías o el salvador cuando hitler se muere o cuando alejandro el magno se muere o cuando sadam hussein se muere el espíritu que los ocupaba ellos se sale de ellos y trata de buscar a uno de sus familiares para volverse a meter en él se llama las maldiciones de la herencia de la brujería por ejemplo tú me puedes decir oiga este hermano yo soy cristiana pero tengo visiones o tengo sensaciones de telepatía o puedo tener sensaciones raras posiblemente heredaste un espíritu de tu abuela o de tu bisabuela que entró a tu vida y tú tienes que encarte y decirle adiós padre en nombre de cristo si esto no es de ti lo rechazo en el nombre de jesús porque son espíritus se llaman familiares que se perpetúan en las familias para que la brujería continúe si tu abuela fue bruja y tu bisabuela fue bruja buscan que se perpetúe en familiares de esas brujas o de esos brujos esta es la razón por la cual cristo vino a deshacer las obras de satanás ahora de acuerdo a este versículo el espíritu que va a poseer al anticristo es un espíritu que poseyó y que está ahorita del abismo alguno de los grandes líderes del pasado unos dicen que fue el espíritu que tenía nerón otros que antíoco epífanes otro que alejandro el magno no sabemos porque la biblia no nos los revela pero va a salir este espíritu del abismo y se va a meter en el anticristo por eso se llama la bestia que sube del abismo va a subir este principado y va a entrar y poseer a la persona del anticristo muy bien este anticristo va a hacer guerra contra los testigos y los va a vencer y los va a matar versículo 8 y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama sodoma y egipto donde también nuestro señor fue crucificado en otras palabras no hay duda al respecto el anticristo va a controlar jerusalén va a tener sus cuarteles generales en dos lugares en el mundo en roma y en jerusalén son las dos lugares donde el anticristo va a controlar el mundo desde roma y religiosamente en roma políticamente en jerusalén entonces aquí en jerusalén donde cristo fue crucificado él va a matar a los dos testigos versículo 9 es el que nos interesa véanlo con lupa o con microscopio y los de los pueblos tribus lenguas y naciones verán 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 sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados pregunta cómo es posible que hace dos mil años la biblia anunciara que vendría un tiempo cuando todas las naciones del mundo y las tribus podrían ver el mismo evento si no se hubieran inventado los satélites de comunicación hace dos mil años el apóstol juan escribió que vendría un tiempo que todas las naciones del mundo iban a ver el mismo evento al mismo el mismo tiempo hasta que se inventaron los satélites de comunicación en 1970 del siglo pasado qué impresionante es esto vemos cómo estamos avanzando tecnológicamente y la biblia hace dos mil años se adelantó a lo que arturo clark en 1945 mandó una señal al espacio que fue recibida por una estación receptora y la regresó a la tierra ahí comenzaron los pininos del invento de los satélites de comunicación los rusos mandaron el primero después canadá y eeuu después francia y ahorita en una órbita geocéntrica tenemos cientos de satélites que de acuerdo al movimiento la tierra están circulando retratando la tierra los satélites norteamericanos te retratan desde cientos de kilómetros un penny una hormiga en el suelo la retratan los satélites de inteligencia militar judíos y norteamericanos por eso están controlando las fronteras y viendo qué pasan quienes no pasan saben a dónde vas tienen un control a osama bin laden antes de que lo pudieran realmente detectar de que él era y mandaran al equipo de los navy seals a matarlo estuvieron observando por satélites durante seis meses y un año antes para ver quién entraba desde satélites en esa casa la enfocaron y supieron que ahí en esa casa había algo raro que no podía ser un narco no podía ser un artista de cine algo raro pasaba y hasta que se convencieron en un 70 80 por ciento que era osama bin laden y se arriesgaron a mandar un helicóptero o dos helicópteros con más de 15 navy seals que son los más entrenados marinos de eeuu para asesinar o matar a osama bin laden entonces es impresionante como estamos observados ya no hay privacidad ya tenemos completamente un control los humanos de todos los demás seres humanos lo que pasa en las fronteras lo que pasa acá lo que pasa allá por eso este famoso avión que se cayó en indonesia se acuerdan que salió el 3 el vuelo 370 que no saben dónde está hasta la fecha no saben dónde está como hijo de un tío filito ni sabrán tampoco dónde cayó que es un misterio que no puede ser o sea como puede un avión con casi más de 300 pasajeros por el amor de dios que no lo encuentran dios míos santos y no estamos en el sí en el siglo de la de la edad de piedra entonces algo está aquí escondido verdad en el mundo donde barcos salieron a buscarlo al océano índico y y por todos lados y no lo encontraron verdad hay decimos en méxico hay gato encerrado hay algo aquí detrás de tantos misterios como quien hizo las pirámides de egipto quien hizo las pirámides de de los mayas estaba contándoles ahorita los pastores que el 21 de abril vas a yucatán a mérida y está la pirámide chichen itza y el 21 de abril cae el sol y se juntan miles de turistas la base de la pirámide de chichen itza es la cabeza de una serpiente y el 21 de abril cuando comienza la primavera o 21 abril o marzo cae el sol y se forma una serpiente que va descendiendo hasta que se embona con la cabeza de la serpiente ustedes creen que esto es una coincidencia ustedes creen que las pirámides de egipto hace cuatro mil años o más tenían un conocimiento de impermeabilización que no han su han sufrido granizo y lluvias rayos y no han podido hacerle nada a la superficie y quien cargó piedras de 15 20 toneladas cortadas como si fueran como navaja como si fuera cera para que embonaran las unas con las otras cuando no había sierras de punta de diamante como las que tenemos ahorita quien lo hizo vete a perú a las pirámides de machu pichu y vas a encontrar que son piedras cortadas como con navaja que embonan así de 10 15 toneladas que era imposible que los seres humanos pudieran intervenir en esto quienes reveló a los mayas el calendario de 365 días y segundos sin telescopio ni tampoco calendario ni computadoras quienes reveló esto a los mayas el calendario de la luna la forma de los astros del sol cuando ellos carecían de toda la tecnología que tenemos nosotros la biblia nos da la respuesta este mundo estuvo ocupado por ángeles caídos y los ángeles caídos han intervenido como intervinieron en el huerto del edén han intervenido en egipto en méxico en sudamérica en muchas partes y se han mezclado con los hombres porque los ángeles pueden materializarse y tomar cuerpos humanos como tú y como yo y esta es la razón por la cual el mundo científico está pues quien sabe quién es las pirámides de tetihuacán y hasta la fecha quién sabe qué es lo que pasó ahí con los mayas quién sabe lo que pasó con las piedras de stonehenge en inglaterra con las de machu pichu y todos estos fenómenos en el mundo que la ciencia el triángulo de las bermudas quién desaparece los barcos dónde están fue melón será melón será sandía será la señora del otro día decimos en méxico entonces todo esto verdad donde el mundo no puede entrar en el campo científico la biblia nos muestra que hay un mundo invisible detrás actuando y efectuando una influencia grandísima sobre nosotros los seres humanos para el bien o para el mal de de acuerdo a qué camiseta te pones tienes a cristo entras al reino de la luz y serás protegido por la luz quédate en las tinieblas y serás engañado y creyendo que tú tienes la verdad y cristo dijo yo soy la verdad y cuando jesús dijo yo soy la verdad fue radical fue absolutamente radical y absoluto no hay ninguna otra verdad más que la que tiene jesucristo y tú sabes lo que es la verdad los filósofos filósofos han tratado de determinar y definir qué es la verdad lo que es cierto hermano bueno claro que lo que es cierto verdad pero es una cosa lo que fue cierto hace 20 años no necesariamente cierto ahora entonces la verdad es algo en la palabra aletinos que se tradujo en el griego es lo que no está sujeto a ningún cambio escríbelo la verdad es lo que no está sujeto a ningún cambio y como el universo en que vivimos es un universo temporal y todo está cambiando continuamente las verdades científicas de hace 40 años ya no son verdades actualmente es increíble que por ejemplo en astronomía como un ejemplo plutón cuando yo era niño en los libros que yo tenía del universo aparecía como un planeta y hace algunos años los astrónomos no plutón no contiene las características de un planeta ya no es planeta lo sacaron ya y en ningún libro de astronomía moderno aparece plutón como un planeta ya dejó de ser planeta en 1945 un hombre llamado jacos costó o seanógrafo francés metió un aparato en el mar y apuntó en su bitácora concluyo el sonido no se tras transporta debajo del mar 1955 envía inventan otro aparato mucho más sofisticado que el que tenía costó y con apuntan en la bitácora las ostras se comunican las almejas hacen ruidos las langostas tienen ruidos con sus antenas costó se equivocó 10 años después la ciencia descubrió que lo que no era verdad es verdad ahora la misma ciencia se ha equivocado y se sigue equivocando porque no es absoluta cristo es el único que no puede cambiar por eso cuando vienes a la biblia es el único libro que contiene verdades absolutas de los billones de volúmenes de literatura que existe todos los libros que tú puedas no importa qué científico sea o qué filósofo sea o sócrates o o demostren eso los más grandes pensadores de la historia todos ellos de alguna forma se equivocaron en cientos de cosas de sus conclusiones pero cuando vienes a la biblia es un libro que contiene verdades absolutas que lo que fue hace cuatro mil años han pasado pruebas la biblia ha sido atacada por la arqueología por la antropología por la física por la genética y no han podido descubrir a este momento que ninguna circunstancia o ningún pasaje de la biblia donde se habla de historia o de geografía está comprobado por la arqueología la antropología y los descubrimientos científicos jamás se ha podido nadie atacar la biblia diciendo aquí se equivocó la biblia comenzando desde el libro del génesis con la creación del universo entonces nos encontramos verdad con un tesoro en la biblia que dios nos ha dejado para que entendamos como podemos entender quién le dijo a juan hace dos mil años que se iban a inventar los satélites de comunicación que han hecho posible que ahorita en cnn o en fox news estoy viendo lo que está pasando en siria lo que está pasando en inglaterra lo que está pasando en méxico al mismo tiempo todos prendemos la televisión y vemos lo que está pasando en el mundo gracias al invento de los satélites de comunicación veamos ahora en quinto lugar el arrebatamiento de la iglesia y dice en primer corintios capítulo 15 vamos a ver dos pasajes aunque hay cuatro o cinco en el nuevo testamento para este evento profético veamos los más importantes en primer corintios 15 cincuenta y uno y al cincuenta y dos escribe el apóstol pablo y aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados noten ustedes en primer lugar que esta revelación era un misterio porque en el antiguo testamento jamás se reveló el arrebatamiento de la iglesia nadie sabía nadie ni santiago ni pedro ni lucas ni mateo ni isaías ni ese quien nadie todos sabían de una resurrección porque el mismo hoff que tiene la antigüedad del libro el génesis el libro del hoff escribe hoff después de desechar esta mi piel en mi carne ver a dios o sea la resurrección era una cosa revelada por dios desde adán y eva pero el arrebatamiento de la iglesia o el rapto dios escogió a un solo hombre para revelarle este misterio que se llamó pablo de tarso ni a juan ni a pedro ni a santiago a nadie se le reveló el misterio de la iglesia y del rapto como el apóstol pablo ahora en qué consiste este misterio que estaba escondido en el antiguo testamento y que el espíritu santo le revela pablo él lo dice que no todos vamos a morir la palabra dormir como lo vamos a ver a continuación no significa un estado inconsciente de la muerte como lo enseña una secta que se llaman los testigos de jehová que cuando alguien muere está dormido sabes una cosa eso no lo enseña la biblia cuando habla de dormir habla de la muerte y el estado del cuerpo es como cuando te duermes cuando te duermes estás inconsciente tu cuerpo dormido pero tu alma y tu espíritu están están despiertos este es el problema de la eutanasia que cuando sea una persona con muerte cerebral se le conecta a los tubos se le desconecta porque dicen que ya no tiene caso que siga viviendo porque está muerto cerebralmente espérame tantito y que del espíritu tú no sabes si en el mundo espiritual dios le está enseñando lecciones a esa persona aunque no vamos a entrar en este problema ético y moral de la eutanasia yo solamente les puedo decir si hay una familia que tiene una un familiar que tiene muerte cerebral y está entubado pues te va a costar miles y miles de colonos el poder mantenerlo en el hospital y si no tienes dinero con todo el corazón le puedes ir a los médicos que lo desconecten y no eres asesino si tienes dinero para que lo mantengan seis meses más bueno verdad pero esta es la ciencia médica para qué lo vamos a mantener vivo si está muerto es un vegetal cerebralmente pero el espíritu está vivo porque no está muerto tiene muerto el cerebro y el cuerpo pero no el espíritu ese es el problema ético al que se enfrenta la ciencia del siglo 21 entonces pablo dice no todos vamos a morir pero vamos a ser transformados en un momento en un abril o siempre acciones de segundo a la final trompeta y aquí es donde viene la controversia él le dio a teólogos que han dicho que la final trompeta son las de apocalipsis pero espérame tantito las de apocalipsis son trompetas de juicio y la trompeta que está hablando aquí pablo está hablando de la trompeta que se usó en el antiguo testamento para llamar al pueblo a reunirse en un mismo lugar en el libro de los números en el antiguo testamento había varias trompetas pero les voy a tocar dos voy a voy a usar el shofar el shofar era un cuerno como de verdad el chivo que tenían o de carnero y con eso con los sonidos acampaban las 12 tribus de israel y de acuerdo al sonido dice la biblia se reunían o para que se juntaran porque el enemigo los quería matar o para reunirse levantar las tiendas e irse a otro lugar al otro día no había que te mando un texto ni había iphones ni teléfonos verdad todo era con sonidos de trompetas y un sonido así sin parar y había otro que era que era intermitente el sonido sin parar y duraba 10 o 20 segundos era reúnanse todos porque moisés nos tiene algo que decir y el otro tú 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 intermitente era que estaban siendo amenazados y tenían que correr cada quien a su campamento para reunirse y tratar de poder hacer un plan para huir del enemigo entonces en la biblia hay siete fiestas siete fiestas que son la fiesta de la pascua verdad la fiesta de los primeros frutos la fiesta de los tabernáculos la la fiesta de las trompetas y la yon kippur van a ser en septiembre y las primeras cuatro fiestas que cumplió cristo se cumplían en abril y cristo cumple las cuatro fiestas primeras terminando con pentecostés cuántas fiestas faltan que es las trompetas la de yon kippur y la de los tabernáculos ahora estas fiestas no eran de israel eran las fiestas de dios eran fiestas para dios no de israel dios se las dio israel para que ellos representaran lo que significa cristo escondido en las fiestas entonces la fiesta próxima es la de las tu la de las trompetas o yon kippur como se dice en el hebreo y es precisamente esta trompeta a la que pablo está refiriendo o sea si van a caer en septiembre la fiesta de las trompetas la fiesta de yon kippur que es la de la expiación y la de los tabernáculos que vamos a celebrar la de los tabernáculos en el milenio tal vez la próxima fiesta que pasa es la de las trompetas y cuando se toque esa trompeta se anuncia la venida de cristo por nosotros y es una trompeta que nadie va a escuchar que solamente los ángeles van a tocar y que se va a escuchar en el universo y es cuando cristo se levanta del trono de dios y entonces baja a la tierra para venir a arrebatarnos y llevarnos con él vamos a primera de tesalonicenses 4 están aprendiendo algo no les vale dicen primera de tesalonicenses 4 versículo 13 que los cristianos hace dos mil años todavía no tenían la revelación que tenemos nosotros con la biblia completa y lo único que sabían era que los espíritus bajaban al sheol ya no sabían más entonces pablo les dice no queremos hermanos que ignoren acerca de los que duermen ahorita hay un gran debate en el mundo que hay después de la vida y quien nos puede decir que hay después de la muerte o de esta vida más que aquel que murió y he aquí que vive por los siglos de los siglos quien más puede ser cierto no puede ser cierto porque una persona murió a lo mejor verdad a lo mejor estaba marihuana a lo mejor quien sabe tantas cosas verdad o cenó demasiada pizza en la noche tuvo una visión pero la única seguridad que tenemos es que hay una sola persona en la historia que dijo que estuvo muerto y que a los tres días se levantó de los muertos y que fue su resurrección la que transformó el imperio romano y a los cobardes discípulos que habían huido después de que lo crucificaron entonces la biblia nos revela que cuando alguien muere dice la biblia no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza en otras palabras si un cristiano se muere o se muere tu hijo mi esposa o un hijo es natural tenemos que llorar y es bueno y es saludable llorar es contraproducente aguantarte y no llorar porque puedes enfermarte emocionalmente y te puede venir hasta una crisis nerviosa si tienes ganas de llorar llora y si eres hombre si ganas seguirás siendo hombre porque los hombres también lloran es más los cristianos somos los más chillones de todos los más llorones yo por cualquier cosita se me salen las lágrimas y esto no es malo verdad es la sensibilidad que el espíritu nos da de las cosas que pasan en el mundo pero la biblia nos muestra que cuando alguien se muere ok nos entristecemos pero es una mezcla con gozo si es que crees si es que crees versículo 14 porque si creemos si creemos que Jesús murió y resucitó verdad si tienes fe que en la muerte es un lugar mucho mejor para tus seres queridos que tu mamá está en un lugar precioso que tu hijo está en un lugar precioso que ya para que querías que se quedara aquí a sufrir ahí está doña Chole que tiene 90 años de edad hermanos doña Chole se está muriendo pues que se pinte de una vez porque quieren que doña Chole siga ahí en su silla de ruedas y sufriendo ya que salgue como las palomas mariposas que abandone este cuerpo y va a volar doña Chole ya ya pobrecita ya tiene 80 85 años pero queremos que se queden aquí hasta que cumplan 120 años verdad porque ese el amor posesivo de tenerlo cerca de nosotros sin darnos cuenta que para ellos es una libertad porque para nosotros el morir es Cristo y es ganancia entonces cuando tenemos este concepto de lo que es la muerte pues si ya se murió alguien pero tengo el conocimiento que está en un lugar está mejor que en Hawái está feliz con el pandero allá quien sabe que está haciendo verdad pero y los que están allá lo vamos a ver ahorita en Apocalipsis los que están en el cielo nos están gritando apúrense y nosotros aquí nos queremos quedar todavía verdad porque es el instinto de sobrevivencia natural del ser humano pero cuando comenzamos a veras a asimilar que la muerte para nosotros es la libertad y ya nos vamos adiós mundo cruel ya nunca te veré see you later alligator es para nosotros es para nosotros ya la liberación final ni tristeza ni volver a llorar ni volver a pagar las deudas ni trabajar nada absolutamente es el tiempo que Dios tiene para aquellos que le aman entonces Pablo dice verdad si creemos que Jesús murió y resucitó vean ustedes con mucho cuidado la siguiente frase así también traerá Dios con Jesús en otras palabras los que están muertos están con Jesús y si estuvieran dormidos no los tendría no los traería Jesús los tendría que despertar primero entonces así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él desde cuando morimos en él desde Pentecostés en otras palabras en el arrebatamiento de la iglesia los únicos que nos vamos somos la iglesia los muertos del antiguo testamento resucitarán hasta el final de la tribulación Daniel 12 del 1 al 2 los muchos de los que durmieron en el pueblo serán resucitados unos para confusión perpetua durante el tiempo de la tribulación pero solamente los que estamos en Cristo cuando vino Cristo el Espíritu Santo nos fundió en el cuerpo de Cristo nos mezcló en el cuerpo de Cristo es un misterio Efesios 5 somos el cuerpo de Cristo y esto se llama el bautismo en el Espíritu Santo 1 Corintios 12 13 porque todos fuimos bautizados en el mismo cuerpo y a todos se nos va a beber del mismo Espíritu el Espíritu Santo nos funde nos mezcla nos amalgama y si soy cristiano pertenezco al cuerpo de Cristo no hay cristianos que tengan el cuerpo de Cristo y hay cristianos que no tengan el cuerpo de Cristo o si eres cristiano perteneces al cuerpo de Cristo porque es lo que nos hace ser cristianos y estamos completos en él entonces es en Cristo la frase en Cristo desde que Cristo fundó la iglesia antes no estaban en Cristo morían y bajaban al Sheol y resucitarán hasta después de la tribulación y dice a continuación pero antes de esto vamos a Génesis 35 y vamos a ver esta verdad todo respaldado con la Biblia desde luego vamos a demostrar Génesis 35 no te vayas acerca de Apocalipsis porque estás lejos veamos dos pasajes que demuestran que cuando morimos estamos conscientes nada que estamos dormidos Génesis 35 versículos 18 y 29 y aconteció que al salirsele el alma apúntalo ahí en el hebreo es nepesh como suena nepesh s h al final nepesh se pronuncia nepesh en el hebreo al salirsele el alma murió versículo 29 y exhaló Isaac el ruaj que se tradujo espíritu y se escribe ruach con ch la palabra hebrea para espíritu es ruach y la ch se pronuncia como j vemos aquí que al morir hay dos cosas que se salen del cuerpo y al espíritu santo mostrarnos que estas dos palabras etimológicamente son diferentes podemos concluir que el alma no es igual que el espíritu ni el espíritu es igual que el alma son dos cosas completamente diferentes el nuevo testamento nos lo confirma en hebreos 4 2 la palabra de dios es más filosa que toda espada y penetra hasta partir el alma y el espíritu vean esto con cuidado antes de que fuéramos cristianos el alma y el espíritu estaban amalgamados el espíritu desde adán a nuestros días nacimos con el espíritu apagado fundido el foco para que me entiendan y por eso el ser humano sin cristo sin el espíritu santo todo le es gris no distingue el bien del mal ni la luz de las tinieblas para muchos las tinieblas les son buenos y las buenas son malas es el mundo que vivimos del relativismo pues para mí casarme con un hombre es bueno y para ti es malo para mí casarme con una mujer es bueno para ti es malo espérame tantito tienes esa mentalidad porque tienes una mente reprobada que no distingues que lo que estás haciendo es no solamente bíblico ni moral es anti completamente social queremos adoptar un niño y para que este caso con un hombre imagínese como le dije yo un grupo de homosexuales que además verdad no los condenamos les amamos como personas pero estamos en desacuerdo en su estilo de vida y le dije este grupo de homosexuales que me pudo escuchar les dije vamos a dejar la biblia a un lado porque todo usted es religioso vamos a dejar la biblia a un lado que pasaría si el mundo fuera como ustedes quien traería los hijos quien desaparecería la civilización entonces ya desde el punto de vista social es antisocial la conducta de ustedes es un algo biológico que es contrario a la naturaleza porque para eso Dios le dio a la mujer órganos reproductores femeninos y órganos reproductores masculinos al hombre para que para que pudiéramos formar una sociedad y una familia y les pregunté a este grupo homosexuales díganme ustedes quien es el fundamento de una familia y de una perdón de una nación quien es los que forman las naciones las familias Napoleón Bonaparte sin ser cristiano dijo cuando fue coronado emperador de Francia denme grandas familias y les daré de Francia la más grande nación entonces ya olvidando el aspecto del bíblico nos damos cuenta que socialmente racional y filosóficamente es absolutamente contradictorio es el último paso de la irracionalidad del ser humano la destrucción del diseño familiar del matrimonio que es el fundamento sobre el cual se construyó el mundo y la sociedad así que el matrimonio lo inventó Dios no lo inventaron los psiquiatras ni los psicólogos ni los antropólogos ni los sociólogos Dios es el fundador del matrimonio como la institución más santa y más sagrada que existe y el ataque ahorita es contra el matrimonio y contra nuestros hijos en Estados Unidos hay cinco estados que se están enseñando en Estados Unidos cinco estados a los niños revistas en las escuelas de primaria o elementary como le llaman ayer elementary school para que sepan cómo es una relación homosexual en cinco estados entre ellos Massachusetts donde está Boston y donde se considera que es el mejor inglés que se habla en Estados Unidos entonces nos encontramos en un mundo putrefacto donde el ser humano y eso no está actuando humanamente está descendiendo más bajo que los animales precisamente porque hemos creído que podemos nosotros determinar que es bueno y que es malo y podemos nosotros poner las reglas y el parámetro de lo que a nuestro concepto es bueno y lo que es malo como hace muchos años cuando el presidente Reagan aterrizó en Nueva York Ronald Reagan antes de morir invitó a Cristo a su vida y murió como cristiano fue un buen presidente de los pocos presidentes buenos norteamericanos le preguntó un reportero al presidente Reagan usted que piensa de los homosexuales y Reagan le contestó la Biblia dice que los homosexuales no heredarán el reino de Dios y el reportero le contestó bueno eso dice usted pero yo tengo otra opinión y el presidente Reagan le contestó sabe una cosa que no importa lo que usted diga ni lo que yo piense sino lo que Dios dice en la Biblia entonces es lo de menos tu concepto puede ser torcido o manipulado por tu enseñanza que has tenido anterior pero si nosotros descartamos el parámetro que Dios nos dejaba en la Biblia y comenzamos a determinar nosotros lo que es bueno y lo que es malo acabaremos como los nazis como los fascistas y como los comunistas que en el nombre de Marx mataron más de 60 millones de personas en el siglo XX el sistema teo comunista eso es lo que el ser humano hace cuando el ser humano determina ser Dios entonces el alma y el espíritu son dos cosas diferentes dice Efesios 4.12 que determina la palabra la palabra es lo único que nos separa el alma y el espíritu vean esto cuando la palabra de Dios divide el alma o sea la corta nada más la palabra el alma y el espíritu vean esto Dios es espíritu y se comunica a través de nuestro espíritu cuando la palabra de Dios entra a una persona y recibe a Cristo mi alma es de un lado y mi espíritu de otro lado y ahora Dios puede comenzar a comunicarse conmigo a través de mi espíritu y entonces mi espíritu comienza a recibir y a entender la Biblia y le comienza a mandar información a mi alma el alma es la mente los sentimientos las emociones la voluntad el intelecto entonces mi mente comienza a ser renovada con nueva información y todos mis rollos que yo tenía antes del ateísmo marxismo humanismo evolucionismo materialismo comienzan esos programas esos soft words a salir de mi mente esos discos y Dios comienza a mandar mi información del cielo la información verdadera que mi mente va a hacer que funcione normal el cristiano tiene que ser la persona más normal de este mundo la persona más pacífica la persona más llena de paz la persona que tenga la perspectiva mucho mejor la persona que lleve su hogar su matrimonio sus negocios con la bendición de Dios esta es la persona que está renovada en su mente y el otro pasaje es primera de tesalonicenses cinco para que todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de Jesucristo entonces el alma y el espíritu son dos cosas diferentes regresamos a primera de tesalonicenses y terminamos y dice así el pasaje del arrebatamiento de la iglesia entonces cuando Cristo venga nos llevará completamente a nosotros nos arrebatará y dice el versículo 15 por lo cual les decimos esto en palabra del Señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán antes que nosotros si es que nosotros somos la generación que no vamos a morir luego nosotros si viene el rapto y estamos vivitos primero resucitan todos los muertos antes que nosotros de Cristo en nuestros días inmediatamente detrás de ellos los que hayamos quedado seremos arrebatados esta palabra en el griego es arpaso que significa ser sacado súbitamente con fuerza por eso se usó el sinónimo de rapto de la iglesia porque un rapto es venir y agarrar a alguien y llevárselo y secuestrarlo por eso se conoce como el rapto de la iglesia seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos con el Señor somos sacados de nuestro cuerpo hoy en la noche o mañana y a donde nos vamos al cielo saben a donde nos vamos a ser juzgados al tribunal de Cristo hay tres tres juicios en la Biblia el tribunal de Cristo no es para la salvación primera salonicencia capítulo 3 es para las recompensas ya la salvación tuvo lugar en la cruz no hay condenación ya ya no hay juicio romanos 8 1 para el que está en Cristo Jesús el juicio de los de los cabritos y de las ovejas cuando Jesucristo regresa Mateo 24 y 25 y el juicio de los incrédulos apocalipsis 20 del 11 al 15 cuando los incrédulos sean sacados del infierno y sean presentados ante Dios y los ángeles y Dios demuestre a los ángeles y al universo que él es justo para mandarlos al lago de fuego entonces cuando nosotros seamos arrebatados vamos a ser juzgados por todo lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo un vaso de agua que tú hayas dado en el nombre de Cristo tiene recompensa por tanto amados dice 1 Salonicenses 15 51 está firme y constante esa obra del Señor sabiendo que nuestro trabajo no es en vano no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo tendremos el recoger la cosecha y en aquel día podremos saber que valió la pena haber muerto y haber vivido para aquel que dio su vida por todos nosotros Padre gracias por tu palabra esperamos Jesús tu venida el espíritu y la esposa dicen ven Jesús ven Señor Jesús y el que tenga sed que venga y que beba del agua de la vida gratuitamente porque no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón somos hijos de la luz hijos del día no somos de la noche ni de las tinieblas no durmamos como los demás velemos y seamos sobrios porque no nos ha puesto Dios para la ira sino para alcanzar la salvación por nuestro Señor Jesucristo quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos vivamos juntamente con Él por lo cual en esta tarde si hay alguna persona que por primera vez esté escuchando este mensaje o que tal vez tú ya ibas a una iglesia pero realmente tu vida no había sido entregada a Jesucristo porque no habías entendido qué significa recibir a Cristo Dios te dice en esta tarde que te arrepientas de tus pecados que creas que Él murió en la cruz y que le recibas en este instante como tu Señor y Salvador con estas palabras que puedes repetir ahí donde estás los que nos escuchan por internet no me importa donde tú estés en un bar en una cárcel en la sala de tu casa manejando el carro dile a Dios Señor mío y Dios mío perdona mis pecados reconozco que soy pecador y que en esa cruz tu Hijo pagó con su sangre por mis pecados creo que a los tres días resucitó de entre los muertos y te pido Señor Jesucristo que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador y te doy las gracias por darme la vida eterna y el poder de vivir para ti Amén 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 Gracias por ver el video.